Burlando las medidas de seguridad de la Permanente Central de Policía en Valledupar, se fugó Juan Carlos Salas, más conocido como El Chino, quien se encontraba indiciado por el delito de concierto para delinquir. Se conoció que a los policías encargados de la custodia de la Permanente se les abrirá una investigación disciplinaria. En complicidad con otros reclusos, aproximadamente a las 4 y 30 de la tarde del sábado, Juan Carlos Salas se fugó de las instalaciones de la Permanente Central de la Policía, ubicada en la carrera tercera de Valledupar. La novedad fue reportada por la Policía Nacional a las 11 y 20 de la noche, luego de pasar revista y no encontrar al recluso. Este sujeto con nacionalidad colombo-venezolana se encontraba en calidad de indiciado por el delito de concierto para delinquir. El reporte de la policía indica que otros compañeros de celda lo ayudaron a violentar unas serpentinas que están ubicadas a los altos de las paredes precisamente, para evitar la fuga de presos. Pero esta vez el chico, Otomi, fue más astuto y logró burlar las medidas de seguridad. Del caso tiene conocimiento la Personería Municipal de Valledupar, entidad que está trabajando de manera mancomunada con las autoridades para garantizar sus derechos en caso de ser recapturado. Además de insistir a las autoridades locales en hacer cumplir la sentencia que pide el traslado de los reclusos de este recinto a cárceles más segura, ya que el hacinamiento en la permanente es extremo. La Policía Nacional, por su parte, accionó el plan candado en la ciudad para dar con la recaptura de este sujeto. Es importante resaltar que este centro de detención transitorio cuenta con 569 reclusos, es decir, registra un hacinamiento carcelario de 960%.